La pandemia ha complicado la labor de interpretar mes a mes y cada trimestre los datos del paro y de la EPA por el efecto anestesia que tiene sobre nuestro mercado laboral la figura del ERTE. Recuerden que con este mecanismo están personas ahora mismo que no trabajan pero que figuran como cotizantes en la seguridad social. Sin embargo, la EPA del primer trimestre del año 2021 nos permite ya tener las primeras comparativas respecto a lo que fue el mercado laboral el año pasado, cuando el coronavirus comenzó a alterar nuestro modo de vida y comenzó a imponer algunas restricciones que dañaron la actividad y el empleo. Con todo esto como telón de fondo, los datos de la EPA del primer trimestre de 2021 no son favorables. Se han destruido 137.500 empleos y la tasa de paro ya prácticamente roza el 16%. Como elementos paliativos a este mal diagnóstico, hay que subrayar que entre enero y marzo, en plena tercera ola, 80.800 personas salieron de la situación de ERTE y han vuelto a trabajar. Además, el paro bajó en 65.800 personas en un trimestre que suele ser malo para el empleo por el efecto del fin de la campaña de Navidad, una Navidad que recuerden se quiso salvar y luego no sirvió en términos sanitarios para paliar los efectos de la tercera ola. En el lado contrario, en el de los elementos que tenemos que tener bajo la lupa y sobre los que tenemos que estar muy vigilantes está el empleo en el sector público, porque se crearon dentro del sector público 18.300 puestos de trabajo. Este bálsamo que tienen los funcionarios sobre las cifras finales de la EPA nos indica que la situación de las empresas es algo peor de lo que podríamos pensar con una primera lectura de los datos. La próxima EPA ya nos permitirá tener unos datos más certeros sobre cómo ha evolucionado en este último año el mercado laboral y la economía española. Además, llegará el próximo verano, cuando ya deberíamos estar cerca de tener un 70% de la población inmune. Es decir, esa EPA será crítica porque si los datos son malos nos indicarán que el rebote económico de España va a ser mucho, mucho más lento de lo que estamos hablando ahora.